hola que tal como les va? hoy vamos a ver el review del juego boss 2 este juego esta hace bastante tiempo en la apple store super fácil de jugar super simple tenemos dos opciones bueno tres time trial classic y survival. survival lo desbloquean a medida que van avanzando o lo pueden comprar por ejemplo acá en el shop, ven? un lock survival mode y vida sexta si jugamos el modo clásico que es el principal se trata de ir moviendo el dispositivo e ir tomando estos propulsores de energía o de velocidad por así decirlo y esquivando los cubos o a veces los rectángulos de colores si vamos con velocidad y por ejemplo chocamos no nos va a quitar una vida instantáneamente sino que vamos a poder seguir avanzando pero únicamente si es que estamos con el el speed activo el juego es bastante entretenido es bastante casual para jugar está para iphone y para ipad y la verdad es que van a poder pasar un buen rato si es que lo juegan en su teléfono o en su tableta está en la apple store disponible para que lo bajen a 0.99 se llama boss 2 y bueno aquí me queda el otro modo el time trial es bastante parecido solo que aparte de sobrevivir van compitiendo contra el tiempo ya entonces si se le agrada el tiempo obviamente van a tener que van a terminar la partida ya como ven al momento de seguir avanzando se va volviendo mucho más difícil la forma de ir esquivando los cuadrados los cubos o los rectángulos y nada eso así que si quieren tener un juego bastante bueno simple para jugar entretenerse un momento bajen este juego se llama boss 2 en la apple store y nos vemos en otro review pero le gustó el vídeo nos vemos chao chao